tu me estas dando a mi como tuve la semana pasada a este muchacho desde las 7 o 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde a las 3 de la tarde le da un viaje de 500 pesos a quien? a los chifres mio a Ale para donde? el viaje este que le diste aqui a a a a Memville pero si usted me va mientras los sordos tigres entran y salen como que para donde? esta bien esta bien esta bien manito no hay problema vamos a seguir con la misma vista que vamos seguido siempre yo voy a seguir trabajando hasta que yo consiga yo yo ya yo no voy a ganar tienes el camion para ir a Boston? si yo te voy a hacer no esta bien yo hago el Boston si eso es lo que me toca yo voy a hacer el Boston no te estas diciendo yo lo voy a cargar yo mismo y lo voy a hacer yo mismo te estas dando una opcion Pittsburgh Boston Pittsburgh Boston Pittsburgh Boston yo voy a coger el Boston soy Boston dale los viajes tu me hiciste una pregunta ahora mismo el esta viniendo de este el puede hacer los viajes a Boston? tu me hiciste una pregunta cuáles son las cargas que que aqui dejan de ir? yo te explique los otro dia cuáles son las cargas? tu sabes cuáles son las cargas? tu sabes que una carga? tu sabes que una carga? tu sabes que yo no te lo aseguro el condado de este lo explique y por eso es que ellos están recibiendo ustedes están dañando el trabajo ok? y se lo dije a Ricardo y se lo dije al árabe se lo dije a Torquim usted no puede ir y llevarme diez nueve cargos a a Boston ok? y luego montar 3 carros de loco un poco más y cobrarme una carga entera a menos que yo no traiga 8 carros a menos que yo no traiga 8 carros de donde sea yo voy con una carga entera si tu me mandas a mi con una carga de aquí a la quintintín del mundo con 3 carros yo tengo que cobrar yo no puedo pagar un toro que me sale por 400 dólares ida y vuelta a los años solamente en gasto para buscar 2 carros y te voy a cobrar un peso entonces mándame a buscar el carro mándame a buscar el carro con un café y yo te traigo la boca cuando ustedes regresan con carga no pueden hacer lo que estaba haciendo lo que él esté haciendo lo que esté haciendo otro no es conmigo no es contigo es contigo porque todo se está perjudicando porque ahora sí se está buscando la manera de no usar camiones entiéndalo si por ello fuera esos carros de Warstow mira, Warstow tiene una compañía que se llama GCA el tipo me llama a mí y me dice me están llegando los carros le digo, sí, están llegando me dijo, ok me los voy a mandar o mando choferes digo, no yo tengo los carros se están preparando a medida que salgan se los voy enviando entonces me dice ayer al 10 por la mañana cuando yo te llamé a ti te dije tengo que mover carros para vos, porque si no el tipo me va a mandar los choferes ellos mandan 20 choferes se llevan 20 carros y ya se acabaron 3 cargas ya los hicieron ok entonces yo busco para el beneficio de todos avanzar y te llamé y te dije tengo que mover carros para vos tengo que mover carros para vos fijaos usted me dijo déjeme llamar a ese muchacho aquí viene el trabajo ya entonces ahorita ya te dije hay 10 viajes para vos no están todos aquí pero de alguna manera tengo que organizarlos para llevárselos cosas que no me manden los choferes ustedes no ven lo que yo mire cuando mandamos los carros a Jardins ok la semana pasada el tipo me dijo no, ¿sabe qué? hagamos una cosa déjeme yo voy a Stafford y cojo 20 carros de ahí con los choferes y usted mándeme los otros 60 con los camiones lo llamo al tipo le digo vea él no quiere que den carros de acá porque en Stafford tiene mucho carro viejo y aquí tengo carro nuevo yo le puedo mezclar dijo ok está bien mándame los carros que así yo me quedo con carro nuevo ok yo me la busco yo me la busco pero yo no puedo decirte a ti honradamente te voy a asegurar dos viajes diarios porque el día que no los tenga usted me va a decir ¿qué pasó compadre? no, no, no ya no lo voy a hacer porque no lo hago con nadie si yo te digo aquí si no hay trabajo si no hay trabajo no hay trabajo yo entiendo eso pero que habiendo trabajo tú me manda a mí a buscar un solo camión como lo comprobé un día ahí al frente que fui de aquí a Queen perdón fui de aquí a Queen ¿qué? con mi carro tú manda dos camiones de Ricardo los dos camiones los dos camiones cargan y vienen cargados en cambio yo tú me manda a buscar a mí un camión para darme un mail vuelan los camiones cargan van y vienen cargados ¿sabe cuántos son estos? son ocho mil dólares ¿en dónde? ¿a quién es? ocho mil dólares eso yo no lo voy a hacer más bueno ahorita yo me voy a sentar y les voy a decir a ustedes ¿cuánto voy a pagar para Queen ¿sabe por qué? porque ellos ya ellos ya ellos ya los auditores ya miraron todo el controlador mía ya me dijo Willy tú no puedes pagar 120 dólares para llevar un cargo al que yo nunca no cuando mire bueno cuando usted coge cuando usted coge ocho cargos y cobra ciento y cinco pesos ¿sabe? y luego le agrega ciento y ochenta pesos de toro y cincuenta cuatro de gasolina a mí se me da ciento veinte casi o bueno ciento veinte voy a decir con lo que es o lo que sea te estoy hablando de un número y se cobra ochenta y cinco y le agrega ciento veinte de tores y cincuenta de gasolina se dio el cargo de cien pesos entonces ellos dicen coja choferes de GCA que se reciben aquí a ocho pesos la hora y usen los choferes mándenlos por la noche y eso es lo que dice que está tratando ¿ok? entonces el que me ingra a mí llame porque voy para el Kennedy hoy me está diciendo el hombre hace dos semanas que no vamos a Kennedy ahorita me está diciendo el hombre voy a tener que por el carro a Kennedy porque si no manda los carros para aborto ¿qué va a hacer? si él no ve los viajes ahí por la mañana mañana ¿qué va a hacer? mándale los choferes manda treinta cuarenta choferes y se acabaron los viajes a vos por el resto del mes entonces yo tengo que usar esta mano ¿ya? pero si ustedes no lo ven ¿ya? ustedes no lo ven ¿cómo ayer me conseguimos viajes vacilos? vente a mi oficina mire el tablero que tengo y mire todo hay ciento siete carros que dicen dalas, 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 dalas... yo les expliqué a ustedes el año pasado ustedes los trescientos docentes viajes a Mayher este año han hecho quince quince de Mayher demuestran la lista que me mandaban ahora hay seis carros para Mayher de ciento treinta seis carros no hay tumbas para Mayher no hay nada para llevar a Mayher y Mayher en el sitio donde estés, ibas todos los días, tres, cuatro días, tres, cuatro días, todos los días, entonces yo tenía, cuando yo te dije que hice mucho dinero fue en Albany, Albany, vea, ponga atención, ellos que van a hacer con Albany, se la van a dar a Hartford, ok, se acuerda que yo te pregunte, ¿cuántas millas hay de Hartford a Albany?, ¿por qué te pregunte? ok, ponga atención, yo le pregunte, ¿cuántas millas hay de Hartford?, porque empezaron las escrituras, ¿cuánto van a tener un carro, eso que yo no le dije 120, ¿cuánto van a tener un carro de 100 pesos?, ok, y llevaron 100 pesos, no hay manera de negociar eso, que es la carga, ellos no se van a regalar a decir, bueno, yo te saco los de allá para 50, si me dejas llevar esto a la agenda, aquí tú no hay ya de ahí, nadie hace eso ya, ok, entonces me llama el de Hartford, 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 me dice a mí, tengo que ir a recoger unos bari-damis allá a Albany, ¿con quién tengo que hablar allá? le dije, ¿se mandaron a recoger panidamente a Albany?, me dice sí, le dijeron que mandaron a recoger panidamente allá, para yo ponerlos aquí en bari-chap, y quien te pidió, dijo fulano de tal, ¿sí? le dije, tienes que ver a fulano de tal y tal y tal, ¿ya?, me cerro de eso, entonces yo vengo y le digo, a publicar, me disimulo porque no voy a, ¿ya?, sí, sí, no muevas validad medio, ¿por qué?, porque, ¿cuáles cien pesos se trae de paridad medio, ok?, ellos tienen sopares en Hartford, el de Hartford, que son retirados, que les pasan diez pesos la hora, con lo que sea, y los mandan a Hartford, a, a Albany, si, 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 si te traen ya para mí a menos un tiempo, o en dos horas, o tres horas, igual yo te cuento cuántas millas de jacks te dan, porque si van a empezar a usar camiones para moverte a Hartford a Albany, o devolverte a Hartford, y la, y la, y la, y la diferencia en dinero es la, no hay diferencia en el dinero, pues no voy a empleo, pero si hay una diferencia de dinero, ¿sí?, y dice, bueno, el camión vale cincuenta pesos llevar a Hartford, lo jodimos, porque empiezan a cumplirlo de Hartford, ya, entonces, ¿qué pasaron ellos?, son los tacos, son los tacos, entonces, ¿qué empezaron ahora a decirles de Hartford?, al, al, al boricua que maneja a Albany, a Janssen, Janssen, coja los halsters, véntelos para acá, no los pongan camiones, véntelos para acá, véntelos para acá, véntelos para acá, ¿necesitas cargos?, ok, a menos que estés desesperado, la semana pasada, cuando yo mandé como cuatro viajes a Albany, fue porque Janssen llamó y dijo, vea, Janssen no tiene cargos y me están dando barrios de ciento cincuenta pesos por costo, ¿qué quiere decir eso?, que Janssen se va a dar, Janssen se va a dar 150 por, porque el carro es costoso, y al costo no se le cobran la carita, como son ciento cincuenta de granja, le digo, el hombre, mándenme cincuenta, sesenta cargos ya mismo, que yo lo reto todo en la compra, se le mandaron, y ahí mismo que se le mandaron, a los tres días, el hombre viene y me pregunta a mí, ¿cuántos cargos mandaste tú, por favor, mami, antes?, ok, tiene la lista así, mándenme, dame los números, ya, ¿qué va a hacer el hombre?, mirá si lo reto, ¿no entiendes?, y se recibió el voucher de gente cada día, y hizo la plata roca, entonces, todas las maricadas, vienen a jugar, porque tú no puedes decir, ok, esto se va a hacer por el ciclo de los ciclos, amén, aquí hay todo el día, No, yo sabía que esto se iba a acabar, que no hay nada, no hay nada para siempre, se reduce, se reduce, yo sé que nada es duro para siempre, es cuando, 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 cuando llega el trabajo, como hoy, es que me cae así el momento, es que uno tiene que decir, le tengo la mano ya mismo todo, y cuando llegó ya pronto, se acabó, no paró, ok, ya, a menos hicimos tres, cuatro viajes, cinco viajes del mundo, cuatro viajes del otro, tres viajes del otro, ya, y todo el mundo, y todo el mundo hizo algo, y no hubo nada, no hay nada, pero yo te digo, hermano, a mí me preocupaba siempre entre usted y mis cargos, ya, si usted, yo le digo a usted, ustedes vienen aquí con los camiones por la mañana, y no hay nada que hacer, yo le digo, a veces para casa, si hay algo que pasa, le digo, espérense, espérense, a las siete de la mañana, aquí, hasta las tres, las cuatro de la tarde, para tener una carga, y 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 eso fue un día, eso fue un día, ok, eso fue un día, eso fue un día, eso fue un día, que no había nada que hacer, ah, está bien, si va a venir ahora, quítame para yo tener, si, yo vengo ahora, y yo voy a buscar el camión, ok, y el final es, ah, el final tiene que venir por ahí, yo le voy a llamar ahora, dámelo así, puede ir a fútbol, si no, si no, después no me da el camión, ahí hay, gracias. ¡Gracias! 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 y y y y y y y es que vaya para allá, porque no quiero que ustedes vayan para allá ¿Cómo pagan? ¿Cuántas millas son? ¿Pues vale la pena? Si se puede agarrar, yo prefiero eso hasta que no estén haciendo nada A ver igual cuando pagan Son 500 y pico millas Es un día para ir y un día para venir Si, son dos días que se va a poner que me vaya Es más para allá de Búfalo Es más lejos de Búfalo Búfalo son 400, más o menos 400 millones Este man, yo no lo he llamado, este vino por los campeones Y ahí se va a pegar hasta que... Yo resuelvo primero los planes porque... Si vi viajando que me dijo... Yo necesito para borrar un parque Le voy a robar un parque Entonces se ponen a hacer una tabla y no lo voy a decir ¿Qué pasó? Al Roma, allá atrás Lo que está lo contiene azul es allá atrás ¿Puedo bajar las rapas? Ajá Oye, averigua para tu parque Vamos para esta vez Oye, averigua para tu parque Vamos para esta vez A menos que vaya a Pitbull y de ahí se vaya para allá De Pitbull a Ohio O sea, averigua hasta la... Muy largo, muy largo No, averigua hasta la dirección Vamos a ver lo que hay A ver Mir Aviva Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. I hope it's fine. I hope it's fine. Excuse me? Okay. I hope it's fine. Okay. Take the one. What is it? Yeah. Yeah. Oh, bro. Oh, shit. I believe I don't get that. No way. Oh, fuck. No, no, it's in... No, no, you got something. We're recording for thirty-two minutes. We're recording for thirty-two minutes. I try to relax, man. I was... You got it. No. No, no, you got it. You got it. You got it. I got it. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.